Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 oh 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 Vamos a la playa Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh